¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 en vivo, pero aquí en la liga ¿lo seguís? ¿estás en contacto permanente por redes? Permanente no, no voy a mentir, pero cuesta mucho por el horario y eso pero aquí me lo sigo bastante conozco los resultados veo a esta viste casa el otro día, hablo con los chicos a ver qué pasó que a ver le están pasando un mal momento pero bueno está bueno ver a la liga desde afuera sinceramente el haberme estado criado ahí, no me daba cuenta de la velocidad a la que se juega la velocidad a la que se juega en otro lado y ahora la veo de una manera que digo, es una buena liga